hola hola cómo están cómo andan mi nombre es maxi y hoy vengo a presentarles la nueva sartén express miren lo que es este nuevo producto que acaba de salir en sus dos líneas la línea contemporánea aqua y la línea contemporánea terra este producto viene a formar parte de ambas líneas y viene un poquito a reemplazar la tradicional panquequera en este caso obviamente como todo es en sumándole un montón más de funciones vamos a hablar un poquitito ahora de las características técnicas que tiene este producto cuando hablamos de las características técnicas de esta nueva sartén express vas a ver que tiene un antiadherente por dentro en efecto gota es de triple capa al igual que el nova trimium que viene hoy en la línea contemporánea o en la línea clásica marsala pero en este caso con efecto gota haciendo juego en este caso en aqua y en este caso con pintas grises haciendo juego con el color gris por la base como siempre tiene los aros concéntricos que están fundidos en la misma pieza no están pintados no están dibujados esto hace que se transmita el calor parejo en toda la superficie por lo que si tienes una horna ya chiquitita en la cocina lo pongas en la horna ya más chiquitita y el calor se redistribuye en forma parejo en toda la superficie es diferente a que si tuviéramos un wok tradicional a la otra de estas tipo de planchas para tradicionales si nosotros ponemos un fuego chiquitito en la horna ya va a saber de que ese calor va a quedar marcado en ese sector a diferencia de nesen que como tiene una base pareja y los aros concéntricos hace que se redistribuyan en toda la superficie así que aprovechemos esta ventaja que tiene este producto en cuanto a la sujección vas a ver que el mango es el mismo de la línea contemporánea de las sartenes o de las cacerolitas está hecho en bacalita que resiste altas temperaturas obviamente no resiste el fuego directo así que atenti siempre en este caso igual tenemos una superficie bastante grande pero recordar que el fuego nunca tiene que sobrepasar el último aro concéntrico eso va a hacer que no se te queme la chapita acordate acá siempre tiene que estar color plateado eso significa de que nunca le fue dando el fuego en cuanto a las funciones que tenemos en esta sartén express son un montón para mí es una de las piezas que no va a bajar nunca de la cocina así como la flip porque nos permite hacer todo tipo de preparaciones en una superficie también muy cómoda desde obviamente para hacer los clásicos panqueques revueltos omelettes hasta para hacer pizzas tortitas negras hasta facturas podemos hacer acá o el clásico arrollado de verdura vuelta y vuelta podemos hacerlo relleno puedes cocinar de todo la ventaja es el antiadherente el antiadherente noble que tiene el centrimium de triple capa que hace que no se pegue nada y que transmite la temperatura pareja en toda la superficie en cuanto al curado acordate siempre vamos a curarla con unas gotitas de aceite vamos a distribuirlo en la base fueguito corona mínimo en realidad y lo dejamos por dos minutitos y eso hace que se hidrate el antiadherente si realizas muchas opciones que sean en seco o sin aceite cada tanto puedes repetir este proceso de curado para mantener el antiadherente impecable como se ve ya no queda mucho más que decir de su sartén es una sartén clásica estén que te permite todo tipo de preparaciones puedes tener preparaciones con precalentado o preparaciones inclusive sin precalentado hasta para hacer las masas no sé si me ocurre ahora inclusive hasta hacer los bizcochos de crema y manteca y harina directamente en la sartén vuelta y vuelta y hacer unos dips para la tarde así que si vos querés aprovechar esta sartén que hoy la tenemos en 12 cuotas con ahora 12 con todas las visas y master bancarias escribime que te cuento esta promo lanzamiento obviamente la promo del mundial con la sartén argentina y todo para que conozcas sobre este producto maravilloso